OEA creará un grupo de trabajo para tratar migración de venezolanos, David Smolanski lo dirigirá la Organización de Estados Americanos. OEA abordó la crisis migratoria de venezolanos durante una sesión extraordinaria de su consejo permanente, en la que intervino el secretario general del organismo, Luis Almagro. En el encuentro, Almagro anunció la creación de un grupo de trabajo dedicado a la migración de Venezuela, que estará dirigido por el exalcalde venezolano David Smolanski. El grupo de trabajo tendrá dos misiones principales, elaborar un informe sobre la migración de venezolanos y captar fondos, según dijo Almagro a la prensa al final de un consejo permanente. El embajador de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, rechazó la sesión extraordinaria que el organismo internacional convocó para este miércoles para debatir el tema migratorio del país. Lamentamos la práctica recurrente de esta organización de no consultar en ningún momento nuestra opinión. Esto no es más que una muestra del carácter hostil e inamistoso de los convocantes hacia Venezuela, queremos dar constancia del enérgico rechazo a esta convocatoria, dijo. El diplomático resaltó que se utilizan estas sesiones como una plataforma de agresión contra nuestro país, a través de un abordaje selectivo y claramente politizado de la realidad venezolana. Noticia al día, Unión Radio.